El legislador, realmente, bueno, primero verlo en la zona, no lo sorprende porque sabemos que es a su hijo de estar y bueno, siempre compartiendo estos gratos momentos. Sí, es así. Mi idea es recorrer todas las localidades del departamento San Justo y bueno, cuando Claudio me invitó para venir a La Tordilla en este encuentro de motoqueros, me pareció una idea bárbara, veo la alegría de la gente, la buena onda, la diversión, la predisposición. Recién estaba hablando acá con los muchachos de Arroyito y me decían que son una gran familia, que comparten lindos momentos y bueno, tienen la pasión por los motores, por los fierros, que yo no la tengo por las motos, pero sí la tengo por los autos. A mí me encantan los autos clásicos y antiguos y estamos más o menos emparentados, ¿no? Y el rock and roll también me gusta mucho, así que hoy es un día para La Tordilla mágico, ¿no? Porque tienen la pileta, el sol, las motos, los motoqueros, la gente, asado, así que muy bien, muy contento de estar acá. Y yo le traigo en representación de la Agencia Córdoba Cultura, la banda de rock que está tocando, así que bueno, en un ratito cuando sea el acto formal le voy a entregar al intendente el voucher del grupo que está tocando. Bien, por ahí digo, estar aquí en La Tordilla con un hecho muy particular, porque este tipo de encuentro nuclea a mucha gente del departamento de San Justo, ¿no? Y bueno, es un poco como que uno está con la gran familia del departamento. Sí, es así, es así. Esta es una fiesta no solo de La Tordilla, sino del departamento de San Justo. Y me contaba Claudia que acá vino gente de todos lados, casi de toda la provincia vinieron representantes, ¿no? Así que sí, es bárbaro, es muy bueno lo que están haciendo. Bueno, Reglador, como siempre, agradecimiento por su gentileza. Nosotros como medio de la ciudad de Arroyito recorremos toda esta parte y la verdad que bueno, nos da gusto que ustedes también estén presentes porque esto termina respaldando todo evento que se realiza. Más vale que sí, nosotros queremos estar, darle la importancia que esto se merece, ¿no? Es algo muy bueno y nosotros queremos estar en todos lados. Ese va a ser mi objetivo en estos cuatro años de gestión que me van a tocar. Bueno, gracias a ustedes por hacernos la nota y saludos a toda la gente que escucha este medio. Gracias. Nada, nada. Gracias. ¡Claro!